Me voy a hablar sobre el acuñamiento vertebral. Me llamo María del Mar Escández y este es un nuevo vídeo para FisioLive. ¿Qué es el acuñamiento vertebral o aplastamiento vertebral? Bueno, pues denominamos así a la patología que nos representa un tipo de fractura a nivel de la columna vertebral. Va a suceder cuando la columna vertebral no sea capaz de soportar cargas que vengan de manera axial. Esto quiere decir pues cargas que la fuerza pues venga digamos desde el techo hacia el suelo. Eso es una fuerza axial. Entonces lo que nos sucede es que en la radiografía vamos a ver que esas vértebras como que se han compactado y se han hecho más pequeñas, se han acuñado, se han aplastado. Entonces, ¿qué puede suceder para que tengamos este tipo de patología? Pues nos puede venir por accidentes de tráfico, levantamiento de peso, que la persona tenga osteoporosis y pues simplemente de la actividad diaria acabe con ese acuñamiento. Tendremos síntomas de dolor sobre la zona lesionada, limitación en el movimiento, incluso podríamos tener un déficit neurológico si se nos están afectando los nervios que pasan por la columna vertebral y el tratamiento pues va a depender de el tipo de acuñamiento que tengamos. Podemos pasar por cirugía si es más grave o simplemente podemos hacer fisioterapia, pues fortalecimiento muscular o que nos realicen terapia manual e intentar un poco liberar la zona y conseguir movilidad. Entonces, ahora vamos a ver una imagen que simplemente nos va a hacer entender un poco mejor cómo es esto del acuñamiento. Aquí tenemos una vértebra sana, que la estamos viendo de perfil y aquí tendríamos un acuñamiento anterior, que esto significa que por la cara anterior, esto sería anterior, pues tenemos allí como un pellizco, esta fractura que nos va a hacer que se aplaste. Luego podemos tener también, por ejemplo, la bicóncava, que se aplastaría por las dos partes, por la parte superior y por la parte inferior, debido a esta fuerza axial. Y luego ya lo que es el aplastamiento vertebral total como tal, que pues si os fijáis es un aplastamiento también por los dos partes, pero mucho más que la bicóncava y que se pierde allí, pues mucho, mucho terreno a lo que sería la vértebra sana. Y claro, esto lo que nos va a suceder con este aplastamiento es que vamos a tener ahí ese dolor y podemos tener incluso esas irradiaciones a nivel neurológico porque podemos estar pues pinzando algún nervio que pase por ahí por la columna, que esto va a depender pues de cada paciente, el tipo de acuñamiento que tenga y de las zonas que esté tocando o no en la columna. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de fisio online.